Niño, jugué con la Liga, Melvin Cavera, jugué con Manuel Durán y, tú sabes, ya que me saltan a una cosa como esta, para mí es un placer y le doy gracias. Con relación al Béisbol Nacional e Internacional, ¿tiene algunos planes? No, ya hace rato, yo me retiré hace cinco meses, ya. Pero hay planes, por ejemplo, Bernie Castro Ecoax de la Sainz. Vamos a ver más adelante, tú sabes, necesito por lo menos un año o dos años para adaptarme un poco más a la familia y dedicado a ello y después, más adelante, no descarto de que pueda ser coach o algo. Bien, estamos entendiendo y hemos escuchado que usted fue pasado por la mano ya, ido a tiempo, el PIS. Si usted fue muy mencionado aquí en el fallecimiento de este joven, ¿qué usted tiene que decir? Fue un gran hermano, tremendo ser humano, fue de tremenda pérdida, tú sabes, una gente que siempre se mantuvo apoyando el deporte. Jugué con PIS cuando éramos muchachos y siempre me mantenía hablando con él y me apoyaba bastante en lo que era la Liga de él y tremenda pérdida. Sabiendo que tú eres un atleta que ha pasado por las grandes ligas y eres un líder nacional de béisbol dominicano, ¿hay algunos planes a propósito en tu ciudad natal con relación a la adolescencia, a los campos de entrenamiento, a los bucatalentos? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo desde que firmé para Béisbol siempre me he mantenido ayudando a toda esa juventud de Loma de Cabrera, ayudándolos, dándoles el apoyo necesario de una forma u otra y yo siempre sigo ayudando, ¿entiendes? Y tratando de dar lo mejor para ayudarme. Un mensaje final para los jóvenes de la línea noroeste y del país. Bueno, que sigan trabajando fuerte y que traten de dejar un poquito la droga a la calle y dedicarse más a lo que es el deporte, no necesariamente tienen que ser el deporte, hay muchos otros deportes también que uno puede llegar bien lejos y nada, para adelante. Muchas gracias.